Piquis Siente el Caribe y la salsa erótica con los Piquis Esa tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Molgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos te hacían cansado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siente la preferida del colector La vida es así No la he inventado yo Sus pasos no me permitieron Repetir su nombre y el suyo sí La vida es así Óyeme No la he inventado yo Y cuentas conmigo mi amor Espérame que voy Ay, no Peace Lord, ya mí a mí ¡Apriega! ¡Apriega! La salsa de los piques Tu con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Verte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exigas y me pretendes Cuando tú quieras besitas y me enciendes Y aunque no quieras yo te digo así Porque te amo Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, me exigas y me pretendes Tú quieres más, cuando tú quieras me enciendes Y siempre te digo así Porque aunque muera yo te amo Tu novia nos escucha a escondidas ¡Beserro! 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 Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado amor, chupar el néctar de tu flor Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a bella luz, solitos, solos tú y yo Hay para hacerte el amor, hasta que salga el sabor Cuerpo a cuerpo, ardientemente me siento enamorado Cuerpo a cuerpo, me quema tu boca y tu aliento, mi linda nena Cuerpo a cuerpo, ay llévame, llévame, llévame contigo hoy por siempre Cuerpo a cuerpo, de corazón te quiero Sonidos que me llevan al ayer, la preferida del colector Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Y en cada parte mía y en el silencio más profundo Yo escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Está saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños está siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Somos la diferencia Y es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Y es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas La salsa que le gusta a tu suegra La que la vuelve loquita Somos los pibis Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene que va y yo estoy solo en la vía De vuelta latiste al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy viviéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta latiste al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Vacías De vuelta latiste al hombro fantasía herida Yo que aprendí que el amor se acaba Solo me queda sabor a nada Somos el aguda de coco De tu whisky en la playa Dominamos tus sentidos Somos los pequeños Vive, siente y goza el Caribe con la salsa erótica Erótica He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje Que tu sexo amor A este sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pie Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Me desesperen mis ganas por ti Sexo y piel Somos el calor Que va de tu corazón a tu mente Y a tu sistema auditivo Somos los vikis Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo Está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven Esto es la salsa erótica Que faltaba en tu sistema auditivo En tu mente y en tu corazón Vive la magia del Caribe Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Ay, hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Esperar por ella Es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y eso que mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Como el sol en las mañanas Te deseo Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Solo tú yo quiero ser La, 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 oye La, 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 oye La, 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 oye Porque ella sin perder la calma Es la pasión La lujuria y el beso El sabio amelao de caña En un caribe tropical con los piquis En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Todo el desorden Y tú La mujer habilitada Dos desayunos, señor Para la suite 911 No te amaste si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos llamándonos Y en la piel sepultando pena Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el alma de los pares Calmar a esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Y hierves en mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Anda Adelmo Gauna Ronald Borges Finando de la gente Juntos somos Los Miquis Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Chica Por ti me siento Un hombre nuevo Porque te hago sentir mujer Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Sé que me estás escuchando Está llegando al fondo De tu corazón Y tu sistema auditivo Baby Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin estás ahí Y qué más te da Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luz En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio la cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro mi amor Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañan Y me lleven Y fueron mis ganas Las que te pusieron La trampa Has sido mi celo Las que te pusieron La trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejó Y me marchó Hoy Para siempre Te juro Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro mi amor Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Venezuela, La Guaira Guarena, Guatíe Los vikis Reviviendo el sabor De la camionetita Hay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa Que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente Pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que a mis oídos Buscan tus palabras En las mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro No sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Que a mis oídos Buscan tus palabras Que en las mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti Somos los reyes Del Encaba Y del autobús Guati de la Guaira Guarenas Caracas Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor inmenso Nos sentimos en un mar sultil Conmigo agigantas los cuerpos Y nos damos Sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis Sobre dosis No logramos separarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de amarnos libres Sobre dosis de amor Y darnos siempre la sobredosis Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico y todo el Caribe Llegaron los apites Esta calle trae recuerdos, soy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos, soy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso aunque trato de olvidarte Mi cabeza más empeña en recordarte Aquel viejo motel Trae el recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todo es el peor Como palacio lo creía nuestro amor Se asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos decíamos Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Y lo que quieres es olvidar, nena Amanecí contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro Y no lo puedo creer Que se pueda amar En la forma en que te amé Estamos en la cama Después de hacer el amor Tu cuerpo ya es mi cuerpo Tu piel Mi piel Me enseñaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños De corazón atado Si amanecí contigo Somos enamorados Entraré en otro mundo Besándose en los labios Somos la diferencia Y amanecí contigo Me enseñaste tu inocencia Ay, que cuerpo tan divino Y amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Amor mío Nos fuimos Éxitos de ayer Hoy y siempre Somos los Vicky Vicky ¡Escitos! ¡Escitos!